La ciudad de Buenos Aires celebró la quinta edición de la Noche de las Disquerías donde se realizó un circuito con más de 30 locales con shows en vivo, promociones y descuentos para homenajear a uno de los formatos físicos más importantes dentro de la historia de la música El CD ¿Qué es la Noche de las Disquerías? Es una noche dedicada a tratar de hacerle recordar a la gente que las disquerías todavía están en pie que venir a una disquería está bueno, revisar, escuchar de discos que la gente se acerque, disfrute de un grato momento y bueno, que los discos estén un poco más vigentes ¿Qué significa para Osercy? ¿Qué representa o qué es lo que te gusta? Y es como que tiene una unidad, más allá de poder escuchar canciones sueltas de cualquier cosa Siempre un CD es un álbum que está pensado para que las canciones se escuchen en un orden determinado y que no solo las canciones por encima se tramitan algo, sino el orden en que están y todas en un conjunto específico y no todas mezcladas como unos grandes éxitos o lo que sea Entonces es algo bueno, que está bueno escuchar un disco entero ¿Qué significa como dueño de una disquería esta noche para vos? Es un momento especial porque es un espacio donde compartís con toda la gente que durante todo el año viene a comprarte con un artista que para nosotros es importante, fundamental dentro de la historia de la música en Argentina ¿Qué pensás que es lo más importante de la noche de las disquerías? Bueno, que la gente se reúna para un gesto musical y eso ya me parece bárbaro Especialmente en este mundo que vivimos que todo el mundo está apurado Todo el mundo tiene cinco o seis mensajes, dos mensajes esperando, ocho teléfonos que conectan según qué hora Entonces de pronto que alguien diga, bueno, che, vamos esta noche a escuchar un tape o que venga, ¿no? A pasar un rato, un momento, me parece que es una cosa linda que en otra época era natural para cualquiera, pero ahora parece que es algo como privilegiado el que se toma hace tiempo Así que me parece bueno Creo que los tipos que estamos en esto metidos tenemos que apoyarlo y hacer cosas, ¿no? Así que está bueno esto de la noche de las disquerías Con un recorrido por más de 30 locales se celebró la noche de las disquerías Nosotros seguimos por la ciudad, seguimos en Ciudad Abierta ¡Gracias!